Hola Rabia, también estamos en vivo en Facebook Podemos arrancar si quieren, gracias a todos Ok, 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 vamos Eti, Eti ya está por acá, la ves Ahí estamos, ok, ya estamos Eti está por acá, ya me va a pasar Face también Ya está, ya está Muy buenos días a todos ustedes Voy a poner todo el volumen, brillo Ok, espero que ahí se vea bien Ahí estamos todos conectados el día de hoy Domingo, el día de hoy para salir de nuestras casas Tenemos el tour virtual a la tumba de El Rambam A la tumba de Maimonides Y el día de hoy, como todos saben Nos vamos a conectar, vamos a conectar los corazones Si ven en el cuadro central, ya está entrando nuestro Corresponda, el corresponsal, nuestro enviado en vivo a la tumba de Maimonides Si ustedes ven ahí en medio, ahí está la entrada Ya está ahí en medio, si lo ven La imagen, él igual ya está conectado Yo le dije que unos minutos más prenda su sonido Pero el día de hoy, juntamos los corazones Baruj Hashem, la semana pasada estuvimos en la tumba de Rabi Akibar Hace algunas semanas en la tumba de Rabi Mir Balanet Y aquí están entrando a la tumba del Rambam Maimonides en vivo y a todo color Y nos vamos a conectar para allá Antes de comenzar, quiero decir que esta clase sea Y esta clase la verdad La quiero decir que sea el unismat de dos amigos Dos personas muy conocidas Que esta semana se fueron Gente muy querida de la comunidad El señor Abraham Ben-Hasib Y también de Ben-Zion, Ben-Raj, Lea También un querido amigo Nuestro querido Benito Chisti Que esta semana Es su fallecimiento de ellos Queremos que sea el unismat de ellos No voy a hablar Nada más dos palabras Para no salirnos del tema Y del contexto del día de hoy Eran personajes muy, muy queridos Para la Keilah, Abraham Ben-Hasib Nuestro querido Shamos Rebe Yosef Amigo, lo conocí hace 26 años Ahí está la tumba de Maimonides A la izquierda Ahí la están viendo En vivo y a todo color Y Besdrat Hashem Nuestro querido amigo Muy querido Y alumno Abraham Ben-Hasib Besdrat Hashem Pide por toda mi Israel Que estás en el Shamaim Y aquí estamos pidiendo también Por la elevación de tu alma Y también nuestro querido amigo Benito Chisti Besdrat Hashem Que sale El unismató Todos los teilim Y los pedidos que vamos a hacer aquí Y hasta Jai Berajá De todo mi Israel Comenzamos el día de hoy Ahí está De frente Tenemos la tumba del Rambam Maimonides Voy a contar rápidamente Su biografía de él Para que sepamos Quién es él Cuál es la grandeza A veces escuchamos Maimonides El Rambam Rabí Mozeben Maimon Quién era él Cuál era su importancia Número uno Él era sefaradí Nacido en Córdoba España En el año De 1138 De esta era Estamos en el año 2020 En el año 1138 Él nace en Córdoba España Él fue rabino Médico Filósofo Astrónomo Y él falleció En el Cairo Ayubi En el año 1204 Y está enterrado En Tiberias Ahí lo tienen Enterrado en Tiberias En Eretz Israel Ahí estamos en vivo Viéndolo Él hizo varios libros Cuáles fueron sus libros Muy muy importantes Para todo el Yahadud Para todo el judaísmo Los libros son Mishnei Torale Arrambam Ahorita voy a explicar A detalle Qué era La guía De los perplejos Morene Bujim La epístola De Yemen Que le llaman Y Gere Teman Y el Sefer Amitsvot Y el libro De las Mitsvot Esos son sus libros Que Él nos dejó A nosotros En el judaísmo Y si no fuera por él De verdad No entenderíamos Nosotros Lo que serían Las alajot Tuvo debates Contra Contra personajes En la época Que él vivía Para eso Hizo el libro Los perplejos Voy a decirles Nada más a detalle Qué es el Mishnei Torale Arrambam Va un segundito Esa que aquí la fuente El libro Mishnei Torale Arrambam Que sepamos Que Rabí Yosef Caro Que es el Jajam Que está enterrado En Tzfat Él es el que escribió El Surhan Aruj Él alabó a Maimonides Al Rambam Y dijo que Él Es una de sus principales Fuentes Para hacer Lo que se llama El Surhan Aruj Si no fuera por él Créanmelo Sería muy difícil Tenernos Tener hoy en día La Salajot Que nos guían A nosotros Y este libro Se divide En Sefer Amadá Dentro de su libro Yadah Hazdaká Mishnei Torale Arrambam Está el Sefer Amadá Es el libro Del conocimiento Ahí habla De 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 conocimientos Básicos De la Torá Otro libro Que habla De Abodás Dará Es la Prohibición De la Idolatría Otro libro Que hizo De Mishnei Torale Arrambam Es Salajot De Ot Que es Que los Yehudim Tenemos que tener Una Una conducta Apropiada Tenemos también Lo que se llama Salajot Talmud Torá Es comentar El estudio De la Torá Otro de sus libros Es El libro Que se llama Teshuvá Cómo regresar Al arrepentimiento Y el Yesodei A Torá Ese libro También habla Del fundamento De la Torá Y de creer En Dios Ser monoteísma Monoteístas El libro Habá Habla del amor Que Cómo una persona Tiene que observar El judaísmo Con amor Y estar con amor Con la Kadosh Barjú El libro De Zemanim Habla de todo Lo que son Fiestas Shabbat Etcétera Tiene un libro Que se llama Sefer Nashim Sefer Nashim Tiene que ver Todo lo que tiene Que ver Con leyes Del matrimonio Etcétera Sefer Kedushah Habla de la santidad Que tiene que haber En las relaciones Maritales En el pueblo De Israel Sefer Aflá Habla Es el libro De qué De todo lo que tiene Que ver Con promesas Y judaísmos En el judaísmo Sefer Zerahim Tiene que ver Con todas las leyes Y preceptos A la agricultura De Israel Sefer Abodá Vean todos Los libros Que escribió Sefer Abodá Es el libro Del servicio divino Del Betamigdash Servicio Cuando Hay a Betamigdash Sefer Korbanot El libro De los Korbanot De los sacrificios Libro de Tarah De pureza Neziquín Libro de Daños y perjuicios Estoy acortando Ya un poco Sefer Mishpatim El libro De los juicios Etcétera Y muchos libros Mal Muchos libros Más Estos son los libros Que él escribió Todo lo que tiene Que ver Con las reglas Y alajó Del judaísmo Extraído De la Mishná En Talmud Y que Rapi Yosef Caro Se basó En ellos Para hacer El Shuhan Aruj Que es el código De leyes Que tenemos Hoy en día La guía De los perplejos Eran todos Los debates Y pensamientos Filosóficos Que él tuvo También Con personas De otras Religiones Musulmanes Etcétera Él fue Como dijimos También médico Él tenía vocación De médico Él estudiaba En sus tiempos Libres Para ser médico Sigo leyendo Su biografía Que aquí Le escribí En mi cuaderno Él fue Reconocido En Egipto Voy a contar Nada más Cuando Él estaba En Córdoba España Él tuvo Que ser Exiliado ¿A dónde? Fue exiliado Hasta Pasó Primero A Marruecos A la ciudad De Fez En su exilio Luego fue A Israel Entró Por Aco Ahí estaban Los cruzados Y después Llegó A Egipto En la época Del sultán Saladino Y Él Lo reconoció Como el líder Supremo De la comunidad De los judíos En aquella ciudad Él aparece También en obras Era Era tan grande El Rambam Que aparece En textos También De aquellos Tiempos De los musulmanes Y Maimonides Era una persona Que todas sus obras Eran muy racionales Él tenía Una manera De pensar Increíble Y muy especial Muy muy especial Y Él Tenía Aparte de vocación De médico Cuando llegó A A Mitzray El sultán Saladín Lo tomó Como su Doctor De cabecera A Maimonides Y algo muy importante Que quiero destacar De él Algo que quiero destacar De él Quiero destacar Que Aparte de su pensamiento Que era muy especial Y gracias a él Y al Riff Y al Ross Que ellos eran personajes Con los cuales El Surhan Aruj Hizo el libro El código de leyes De Surhan Aruj Él Habla en una De sus partes De su libro Mucho de la salud Y nos dejó Ese código De comportamiento Cuánto un judío Tiene que cuidar Su salud Ahorita que estamos En época de pandemia Él habla De lo que no se imaginan Y él habla Que Es muy importante Tener medicina Preventiva Más que correctiva Cuánto una persona Se tiene que cuidar En estos días De todo lo que nos dicen De distancia Sana Cubrebocas No jugar Con esas cosas El Maimonides En su libro Habla mucho de eso Ahí tenemos Ahí la tumba de frente La siguen viendo En vivo Sigo contando Sobre él Ya unos minutitos Más termino El Rambam Él dice Sobre los códigos De salud Cómo una persona Tiene que hacer ejercicio Todos los días Aunque no lo crean Ejercicio Comer saludable No comer cosas Que afectan Al cuerpo De todo esto Habla el Rambam Maimonides Y él fue Un gran gran erudito Después de que Él muere Ya dijimos Más o menos En el año 1200 De esta era Él lo llevan Sus restos Aquí A Tiberiades Y esta es la tumba Que está remodelada Yo Barujasen Tuve el mérito De estar el año El año pasado Ahí Está remodelada Vean qué bonita Quedó Ahí está la tumba Exactamente Al centro Y ahora Les voy a enseñar Una cosa Me voy a conectar Allá Para explicarles Qué pasa allá Y quién está enterrado Al lado de él Ará Meira ¿Tá sumé a ti? Súme a todo Máud Ará Súme a todo Ok Esta es la tumba Del Rambam La tenemos de frente Ahora le voy a pedir Es increíble ¿Cómo se llama él? Rabí Moshe Ben Maimón Hijo de Maimón Increíble Su papá de él Está enterrado A espaldas de él Y su hijo de él Que era un gran erudito Rabí Abraham Ben Arámbam Rabí Abraham También aparece en los libros De Al-Ajó De otros libros Está enterrado A un lado de él Nada más quiero enseñarles Cómo está Maimón Maimón Por eso se llama Maimónides Está ahí atrasito Arámeir Atayajor 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 La no Etaaba Xelose Umeajora ¿Quién? ¿Quién va? De Bakasha Va a girar la cámara Vamos a ver a su papá De Maimónides Que era Maimón Véanlo Ahí está Lo que nos estremece De esto Señores Cala K2 Es que estamos Lo que nos estremece Es que en la Torah Cuando cuenta algo Aquí está Y lo estamos viendo Ven ahí lo que dice Rabbenu Maimón Increíble Vean esto ¿Vieron ahí? Ahí está El papá del Rambam Había Rambam Rabí Rabbenu Maimón Aquí está Nada más y nada menos El papá del Maimónides Que era Rabbenu Maimón Ahora les voy a enseñar A su hijo Habén Tenemos tres Tzadikim Grandes Mundialmente reconocidos Esta es la tumba Del hijo del Rambam Rabí Abraham Ahí está el hijo Ahí está el Rambam Atrás Ahorita nos regresamos Y aquí está su papá Ahí está el papá El hijo Y vamos ahora A Maimónides Vieron como se estremece Un increíble Vean este lugar Que hermoso Lo dejaron Está recién remodelado Muchas personas Van por el Zehud Imagínense ustedes El Zehud de Torah Él fue una persona Que lo persiguieron Lo persiguieron Para que se convierta Ya saben Todo lo que vivió Los cruzados Los musulmanes Y él aguantó su fe Y dentro de su persecución Fue un gran erudito Y nos dejó Muchos libros de Torah Y ahora vamos a proseguir Vamos a acercarnos A la tumba Y ahora la sorpresa Va a ser así Muchas personas Me llamaron En estos días Que por favor Pida refuerzo El Ema Y Leilun Ismat Y Zibugagun Shidujim Parmazato Ahora Ahora quiero que ustedes Cada uno y uno Le voy a pedir A nuestro corresponsal Que está ahí Va a poner su celular En la tumba del Rambam Y vamos a dar Un minuto O dos minutos Para que todos ustedes El señor Va a quitar los micrófonos Y cada uno Va a pedir En la tumba del Rambam En vivo Después vamos a tocar Sofar allá y acá Vamos a hacer En la tumba del Rambam Arrame ir Atayajol Le asime Tapele Fombe Bakasá Le malame Akebers A la rambam Beanashim Yevaksú En Yevaksú En Yevaksú Seiga Que usted Acorda Titkarev Titkarev Señoras Se enchina El cuerpo Ahí está Rabí Mosem Maimón Maimónides El Rambam Voy a abrir los micrófonos De todos por un minuto Usted me dice cuando lo cierro Señores Un minuto Concéntrense Agárrense las manos Cierren los ojos Pidan ustedes Como quieran Pidan lo que quieran Ahorita Pidan lo que quieran Señores En vivo Ahí está La tumba del Rambam Vamos a marrar Ya no es para mí ¿Qué más más? ¿Qué más más? ¿Qué más más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... Gracias. ... ... ... ... ... ... ... ... ...